Hola Toxipodcast, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro Toxipodcast. Después de tanto tiempo y pues en esta ocasión pedimos preguntas en Instagram para más o menos llevar los temas que vamos a tocar aquí en este Toxipodcast más suavecito, llevar todo en orden. Y disculpen si no gritamos mucho, si no hablamos a veces un poquito más bajito porque ahorita el baby está dormido, batallé un montón para dormirlo. Y ahorita cuesta mantenerlo dormido, pero aquí estamos trayendo los contenidos y gracias por todo el apoyo. Así que yo creo que vamos a comenzar. La primera pregunta, ¿quieres empezar tú con la primera pregunta? Sí. Vámonos. Me pregunta Jenny, yo en bajo 99, ¿a las cuántas semanas la empe... Sí, continúa. Le estoy diciendo a los Toxipodcast que aquí voy a poner todas las preguntas que van a aparecer en este lado de la pantalla para... Avísenme. Para que estén aprendiendo. Me pregunta, ¿a las cuántas semanas le empezaron las náuseas a Fanny y era todo el día? Me empezaron los primeros tres meses. O sea, el primer trimestre, como le dicen, todo fue de síntomas. Me dieron náuseas más en la mañana. Cuando me cepillaba los dientes, me daba un asco. Me dieron ascos también. Mareos. Lo único que no me dio fue mareos. Me dieron sueño, ¿te acuerdas? Sueño. Todo el día me dormía, todo el día. ¿Qué más? Las agruras. O sí, también te llegaron las agruras, hasta le recetaron algo para las agruras. Pero más que nada era asco, asco a la comida, asco al pollo, cuando cocinaba la carne y la cortaba me daba un asco. Y ya después lo cocinaba y pues me servía a mí, le servía el tóxico. Y después ya no, como que comía poquito y ya no quería comer, ¿te acuerdas? Sí. Y él tenía que buscar la manera como de, como por ejemplo, hacía, ¿qué es lo que había hecho una vez pollo con quién sabe qué? Y me dio asco. Y tú me doraste como, me hiciste como una tostada, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí, cierto. La camuflé con, con queso. Pero sí, sí, lo que más me dio fue las náuseas los primeros tres meses y vómitos. Pero después de ahí, me, me sentí mejor. Nada. Y bien cansada. Bien cansada también. Después, segundo trimestre, llena de energía, hasta al final de embarazo, todavía llena de energía. Pero pues cada embarazo es diferente también. Deben tener eso en cuenta. Sí. Ok. Este, pues vamos con la siguiente pregunta que va a aparecer aquí. Gracias, Palmira Ochoa, por preguntarnos. Dice, hola, ¿cuál creen que ha sido el mejor momento desde que tienen el Toxibbebe con ustedes? El mejor momento, pues, para mí fue cuando lo vi que, cuando nació. Ay, sí, para mí. Hasta ahorita ha sido. Hasta ahorita, pues, sí, es lo más bonito. Pues ahorita también se siente bonito ya tenerlo en casa, tenerlo sanito. Pero el momento en cuanto nació, en cuanto me lo pusieron a mí en los brazos, ay, ese te veía bonito. Yo siento que ya cuando lo miramos que estaba bien, fue como un alivio, una alegría. ¿Te acuerdas cuando me lo pasaron y volteé a ver al tóxico y luego volteé a ver arriba y dije, gracias, Diosito? ¿No te acuerdas de un brazo? No, 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 yo estaba todo, este... No manches, fue una experiencia muy bonita que, pues, no sé si... ¿Qué te imaginabas tú antes de que nos hicieras? Mira, yo la verdad me imaginaba que me iba a entrar un pánico porque, como ya lo había comentado en unos videos y en mi TikTok, pues, yo subro de, me dan como ataques de pánico. y este por cualquier cosita pero lo bueno fíjense que me envolví en el parto me estaba involucrado en todos los aspectos del parto y yo creo que también ayudó porque las enfermeras le decían ven ayuda ven hace esto este ayúdale con esto como cuando me pusieron la piedra te acuerdas si ven acá y agarre las manos y como que siempre lo tomaban en cuenta a lo mejor yo creo que es por eso de que presión se animaba siento que si no le hubieran dicho nada a él que estuviera como más nervioso pero pues yo pues ya para concluir esa pregunta fue eso fue lo más hermoso que vamos a ver me pregunta ari.gcp6 que es lo que más se les dificulta de la paternidad saluditos mis tóxicos favoritos saludos saludos los que más se nos dificulta ahorita es la desvela a hacerlo como haya que se duerma hacer que se duerma ahorita está en una fase porque el principio no bateamos nada nomás lo hacemos taquito se dormía y ahorita como ya está creciendo ahorita pues apenas tiene dos semanas pero pero como que está entrando una etapa esa donde se está haciendo bien berrinchudo pero no sé no sabemos si es otra cosa pero nosotros pensamos que es eso que está entrando en esa etapa porque de repente queda dormido ya todo bien entonces quiere decir que de enfermedad no es porque él se tranquiliza porque a veces llora le duele a comer se molesta y le cambia el pañal y le hago no sé el agua de todo y nada la otra vez ayer y llora y nada más me lo puse aquí en las piernas se lo estuvo así como moviendo se quedó bien dormido dicho hay todo lo que hice porque duré como nos acostamos como a las 11 hasta la 2 de la mañana se durmió y yo ahí vas a ver nada más era eso y se quedó bien dormido ya estamos con la siguiente pregunta gracias gracias la biela james 058 y si me pregunté es qué fue lo que realmente ocupó fanny para ella y el baby en el hospital también es primeriza nos pregunta nos comenta que es primeriza pues éste ahí les puse en instalan lo que lleve y muchas me dijeron no lleves eso no lleves el otro y pues tienen razón algunas no ocupe todo pero yo era la idea de que es mejor que sobre que falta imagínense si no me hubieran dado tal cosa y no la tenía lo que realmente ocupe fueron los pañales ocupe los pañales pues obviamente tu pijama lo que lo mencioné pues ahí en instagram la pijama los snacks que se lo comió mi mamá más que nada el tóxico no quiera comer cargador cargadores te pusieron hasta tu esposo que se lleve algo para bueno al menos yo no creo que dormí así que tú digas que corrido o vija la cobija sin más bueno el casinoso porque en el hospital nos dieron pero obviamente no tan calentitas como la que la de nosotros ocupe me llevé unos tenis que fue con los que salí o no salí con las pantuflas me acuerdo pero los tenis lo llevé con apenas iba al hospital cuando salí me salí con la pijama y con las pantuflas porque quería estar más cómoda este la toalla creo que sí ahora no la ocupe si no creo que si la toalla para el baño el champú porque en el hospital ahí tienen una cosita como el que champú jabón y para el cuerpo es para las dos pero yo aparte llevaba la mía y mejor que hice la mía porque ahora más bonito y pues el cepillo de dientes tu cepillo lo de uso personal de higiene y ya es todo loco pero yo pienso que lo va a variar de hospital en hospital así que pues ustedes yo me imagino que tendrán que preguntar este antes de irse a nosotros más o menos nos dijeron más o menos que lo que lo que llevábamos y todo eso porque cada hospital es diferente igual cada país porque muchas también personas nos miran de méxico y nosotros ahorita vivimos aquí en eeuu y al menos en este hospital la verdad que me atendieron super nos atendieron súper bien de maravilla aunque pues muchísimas gracias por tu pregunta y continuamos con la siguiente dice adriana y un bajo ap el ser papá es como lo imaginaste o superó tus expectativas para ti como para mí el ser papá híjole creo que no estaba 100% preparado para todo lo que se venía porque créanme que no nomás es decir vamos a tener un hijo y uno tienen ella no se vienen un chingo de cosas se vienen un chingo responsabilidades que llenar nos vamos a empezar que llenar formas que firman aquí y llenar acá que debes ir a la ciudad que entregar esto para que funcione esto no yo creo que eso fue una de las cosas que me agarró desprevenido este estar bien organizado en ese aspecto o tener algo de información en el hospital llegaban con tal documento con llena esto llena el otro y pues él tenía que hacer todo porque yo estaba toda ahí cansada y eso para mí es lo más y lo ha sido más difícil eso de como que me cayó como el estrés así sentí yo como que chale todo eso no se imaginó que no no imaginaba que todo esa información y todo ese movimiento tenía que realizar y pues pues es necesario pero pues eso es bueno este que se prevengan para todo eso estén preparados para llenar todos sus papeles igual que también como le digo cada hospital es diferente acá se nos pusieron muchos papeles sí pues gracias a adriana este vamos a continuar con la siguiente pregunta dice anagraviela bonilla y lo dice que es lo más difícil que han hecho desde la llegada del toxi baby de nuestro hijo pero más difícil que han hecho que han hecho pues que serán pues yo siento que en cierto punto todo es difícil porque todo es nuevo entonces este desde desde el primer momento desde que tienen que cambiarlo algo difícil no me acuerdo cuando este ya dijeron no ya pues ya se dieron de alta y a tal hora tienes que dejar la habitación y pues ahí no yo pensé que la enfermedad y me lo iba a cambiar o me va a decir nadie te ayudo no hay ellos estaban en su en su rollo y yo así como de que me ayudaron no dije no pues no creo que me ayude ya está haciendo sus cosas y luego le llevo una demanda larga y yo poniéndole el bracito ella que no me preocupara que no tenga miedo y yo con cuidadito porque a mí en cuanto el primer puñal la la enfermera no me dijo ven así se tiene que cambiar tómala ya de y para allá pues el papá tiene que cambiar el pañal todo el tiempo que hacemos al hospital el de cambio bueno yo se lo cambié como una vez pero igual yo me sentía mal yo no quería más y al final ya para irnos me bañé me siento un poquito mejor lo cambié y ya vamos pero si en general todo está siendo difícil no difícil en la manera de que uno no lo podemos sino que sientes ese temor a de algo nuevo si luego si no si por ejemplo está llorando de que voy a leer de comer pero sigue llorando que tiene como también la angustia silencio todo eso pues bueno muchísimas gracias a ana por tu pregunta aquí en la que sigue fueron dos y fue lady lbg si así por eso me quedé como dice la primera dice cómo fue toda su experiencia en el hospital pues fue algo para mí fue como bien tranquilo como me sentí muy aliviada de que saben estábamos en buenas manos porque desde el primer momento que tuve la cita con mi doctora no sentí ni desconfianza como que tuve mucha confianza y cuando llegue al hospital como nos trató la primera enfermera me sentí como en confianza y no me preocupé por nada para mí a mí fue eterno también fue eterno llegamos la verdad que fue este terna la experiencia no manches bien desvelado sí porque cuántas horas fueron y nos llegamos un el jueves a las 2 40 de la madrugada y salimos el sábado a las 12 de la tarde a las 12 pero se me hizo más eterno del momento de que llegamos a cuando nací el bebé sin dormir yo que tenía mucha hambre no podía comer este que las contracciones pero díganme que díganos aquí en los comentarios si quieren que hagamos un vídeo explicando como toda la experiencia desde el hospital desde que llegamos como relatando todo desde que llegamos hasta que salimos más o menos como una como le llaman este un timelapse no no un timelapse no como le llaman es como una cronología sí pues nuestra experiencia y yo queriendo ser bien técnico y yo lo que pasamos allá en el albino lo que pasó allá todos ustedes nomás cuenten qué fue lo que pasó como pero así como a detalle porque aquí no estamos como estamos contestando algunas preguntas pero ahí como al detalle este que medicamento si me puse algún medicamento se aguantan las contracciones y todo eso díganos aquí y la siguiente pregunta es dice cuál sería el consejo que le darían a papás primerizos pues mira la mera verdad no yo no sería capaz de dar como un consejo en sí porque cada experiencia es bien diferente este y pues sería como algo siento que mal informaría si dijera o este esta debe de ser así porque porque no va a ser y aparte nuestra experiencia como por ejemplo nuestro bebé cada bebé diferente también como que también tenemos un poquito de tiempo siendo papás como consejo al sino no me siento preparado todavía como para dar un consejo a alguien como decirle hey bueno de hecho el el único consejo que yo pienso que puedo dar es que ser paciente sin ser paciente porque todo el tiempo todo todo tiene su tiempo en el parto no lo puedes apresurar las cosas ni tampoco este este tiene ellas las doctoras llevan todo el control y pues tasa y lo que dicen ellos y yo como consejo de que yo fui la que tuve el bebé no como no te estreses no tengas porque a mí me decían esos nervios imagínate que a la mera ahora no sé qué yo no pensaba en eso yo dije que tenga lo que tenga que pasar no me quiero ni imaginar porque hay algunos que hasta miran vídeos cuando tienen cuando están pues pariendo dando a la luz a ponerle el chiste está muy tarde pero a ver si le voy a adivinar o no ese era ya después de varios tiempos que no te estreses yo estaba como en la mente no quiero pensar en nada voy a estar ya a gusto porque igual así me dijeron a mí las doctoras tú relájate porque luego si tú te tensas como que se te va a dificultar todo y también tener la mente abierta no cerrarte a nada así fue tener la mente abierta y la de estar abierta tiren 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 a ver a ver cuál qué chistos la última es este año creo no no hay más hay tres más de qué manera dice fanny.iprip de qué manera ha cambiado la llegada de su bebé a sus vidas todo absolutamente todo 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 lo que tú pensabas que era tu vida ya no va a estudiar ya 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 este todo cambia porque todo va a ser alrededor del bebé ya todo no digo que no vamos a tener nuestro tiempo de nosotros pero técnicamente va a estar pensando acá en la llegada de tu casa y con tus hijos así que por ejemplo yo a veces me quiero dormir y mi esposo me dice realmente y yo no es que no tengo sueño y todo el rato así como viendo al baby este voy al baño y escucho como un sonido y yo siento que mi bebé y me voy a fijarme y él está bien dormido no sé si te ha pasado ahorita cuando se sale como en el baño que tú como que escuchas pero no no es nada yo la verdad la verdad la verdad la verdad no no he llegado a ese punto pero sí pero sí como me vienen así como a la mente cuando estoy trabajando este como que hijo de la mañana ya estará bien en la casa como estará estará bien y yo antes hacer que hacer la comida y está que a veces no tengo tiempo pero igual eso es apenas destaque está pues chiquito ya cuando tenga unos seis meses se puede entretener jugando o algo ahorita llora y quiere pues sentir el calor de su mamá o quiere que le dé este de comer pues sí este vamos a ir con la siguiente pregunta pues sí que nos dice Gonchis 13 dice ya regresaste a trabajar saludos de Chicago saludos a Gonchis de Chicago ya regresé a trabajar ya hoy fue segundo día ayer empezó a trabajar ayer empecé a trabajar porque pues hay que trabajar aquí no esperan los miles la renta entonces hay que regresar a trabajar y ya empecé a trabajar pero si estuvo conmigo un rato como casi dos semanas sí, casi dos semanas me aventé sin trabajar aquí sí, estuvo ayudándome porque este la neta sí me ayudó de mucho demasiado se la rijo mi esposo haciéndome el desayuno pues lo que se podía hacer no me quiero colgar en la madurada me veía así como desvelada a veces despertaba si yo estaba dándole así de comer pero me estaba quedando durmiendo y él yo le doy si quieres yo le doy yo le saco el aire yo le doy de comer yo le saco el aire y tú duérmete y ahorita pues ya no lo puedo despertar porque tiene que descansar para que vaya a trabajar pues sí pero pues hay poco mañana tenemos una cita voy a ir a acompañarla en lo que termino pues ya después me voy a trabajar después de ahí estoy haciendo pues mi parte tratando de hacer mi parte y pues entre los dos nos apoyamos es lo bueno y a ver creo que está la última pregunta de andrea.serrano14 te pregunta a ti por qué te habías dejado el cabello y la barba era manda pues en sí en sí no era manda porque pues no no se lo prometía ningún santo ni nada solo lo hice como como una promesa una promesa así como personal y con la mañana quiero que todo salga bien este y ya pues yo sabía que pues mi esposa iba a pasar por unos cambios en su físico entonces dije pues no pues también hay que este va a haber cambios en su físico y a lo mejor se va a sentir algo entonces dije bueno yo tengo que a lo mejor también sacrificar algo de mi no es mucho pero lo hice algo personal algo mío algo como que dije esta va a marcar la etapa del nacimiento de nuestro hijo se llegó el día llegamos a la casa y me la corté y fue como un un lapso como ella su embarazo lo va a reflejar con el bebé y con obviamente con sus panzas verdad entonces yo lo quiero mirar cuando era cuando estaba mi esposa embarazada un mosquito hierro no diría Me acordé de una que se la salen entrevistando y se trae una pinche mosca. Y tratando de algo serio y tú. Aparte también mi respeto es para el tóxico porque como en TikTok lo criticaban. O sea, imagínate también tú tener que aguantar todo eso y tú sabiendo que... Ay, no sé. Te metí como de pinche gente. También hubo varias preguntas aquí en el Instagram que nos decían que... No le queríamos dar tanto enfoque al hate, pero pues ya lo más ahorita que lo mencionó poquito. Nos dijeron unas personas que nos dijeron este... ¿Cómo les fue con tanto hate después de la llegada del baby? Yo siento que de todo el tiempo que hemos estado en TikTok hemos recibido más hate ahorita. Bueno, antes nosotros no teníamos hate. Nada. ¿De cuándo salió...? Uno que otro, uno. Cuando salí embarazada me empezaron a tirar a mí. Y luego ya... Cuando se hable de comer también me tiraban, pero pues... Una que otra también. Y el tóxico por la barba. Pero ahorita que ya nació el bebé, ¿cómo nos han tirado? No, no manches. Uy, qué famosos. Uy, que ya se creen esto. Uy, que ya se creen lo otro. Que ya ni la tina tacha. Había sobre el niño. Ay, qué... Entonces... Hace poquito me etiquetaron en uno también, de una persona que creo que sale en la tele, la neta yo no lo conozco, y me dijeron, ya, mira, aprende, él ya que es famoso y tiene una carrera y tú que no eres nadie, no quieres enseñarlo. Y yo, qué pedo. Esa gente, esa gente que tira aquí, no sé qué, qué, qué pasa por su mente o qué, tienen mierda en el corazón o no sé qué onda. Y en Instagram también, ¿cómo me amó? Te acuerdas la persona que hace poquito acabo de subir la captura de lo que me dijo y mucha gente me dice, no le hagas caso, ahorita tú estás sensible y que no te afecte. No, ahorita ni me afecta, nomás lo hago para como que la gente mire y que vea pues que ese tipo de personas, cómo hay ese tipo de personas ahorita. Pues sí, pero pues ni modo, pues aquí andamos en las redes sociales y pues siempre va a haber hate, siempre va a haber personas que no le caemos bien. Y también aclarando porque me decían, ¿cómo es posible que mostraste todo tu embarazo y no quieras mostrar a tu bebé? Pero el hecho de que yo haya compartido mi embarazo con ustedes, eso no quiere decir que estoy obligada a enseñarles a mi hijo. No, pues nadie está obligado a eso. Y aparte, imagínense toda la gente que nos tira ahorita y sé que cuando lo enseñemos le van a encontrar algún efectito para criticarlo, pero pues no me interesa. Pero también quiero aclarar que yo mostré mi embarazo y en ningún momento dije que les iba a mostrar a mi hijo. Igual me estuvieron preguntando ya cuando ya iba a nacer que si lo iba a mostrar y expliqué que no lo iba a mostrar por tal razón. Por el video, ¿se acuerdan del hate? Había un video, hicieron un video en TikTok. Porque sí le vamos a mostrar. Sí le vamos a mostrar, la neta sí le vamos a mostrar como a la semana que naciera, ya que estuviera bien aquí en la casa, le vamos a mostrar. Pero después de ese video donde le dijeron, ojalá y se muera tu hijo o cómo. Ajá, que ojalá y se muera mi hijo. Ese pinche hijo. ¿Sabes cómo decía? Que por eso también me decían, tú me eras en piel, estaba con otra mujer. Ajá, que yo le decían bien y que no sé qué. Este, y luego en Instagram también. Ay, que ni que le fuera a pasar, ni que te lo fueran a secuestrar. Y me metí a los perfiles si eran mujeres que también tenían hijos. Y yo digo, ¿cómo piensan eso? Pero sí se lo vamos a mostrar, pero por ese video nos lo mostramos. Pero más adelante, no tengan pendiente más adelante, ya que estemos listos, preparados mentalmente. Porque obviamente que tenemos que estar preparados para ahí, que van a tirar y pues para no hacerles caso. Pero pues yo creo que aquí vamos a terminar este video. Sí, ya lo largamos. Este, déjanos su like, su comentario y estén al pendiente en las redes sociales. A lo mejor en el próximo video vamos a hacer la pregunta, vamos a hacer las preguntas, que nos pregunten en la cuenta de ella para que estén listos. Sí, como la segunda parte de este, o también díganme en los comentarios si quieren que contemos la experiencia, así como dijimos, a detalle de lo que fue el parto, de la estancia en el hospital y todo eso. Y pues ayúdenos también a suscribirse, muchas gracias a las personas que ya se suscribieron, ya somos 40 mil suscriptores. 40 mil, ya vamos poco a poco. Y vamos a tratar de traerles más videos aquí en YouTube, porque para más largos. Sí, porque me preguntan, ¿por qué en YouTube y no en TikTok? En TikTok el máximo son 3 minutos y de estar subiendo un montón de videos en TikTok, como que no, yo siento que mejoró un video aquí editado. Y luego el formato también, recuerden que en TikTok el formato del video es así y aquí en YouTube es diferente. Bueno, no sé cómo explicarles, no soy tan técnico, pero... Pero igual ustedes díganos aquí en los comentarios si les gusta que subamos videos en YouTube, si quieren más videos, si quieren que hagamos retos. Retos aquí, este es el cera que tenemos ahorita con la luz y así como se mira, así tratamos de hacerlo un poquito así como más llamativo para que se mire. A profesional, profesional. Profesional, pero ahí se ve un poquito más que estamos invirtiendo a esto. Dándole ganitas y también lo que está alrededor, que la cámara, que la luz. Que la cámara, que luz aquí, luz acá, luz atrás. Poco a poco vamos invirtiendo un poquito para darle una mejor calidad a ustedes y que se... Porque me acuerdo que en el primer video, ¿te acuerdas el primer video que subimos aquí en YouTube? ¿Cómo nos dijeron que se miraba de más calidad? Más calidad, parecía que estaba grabado con un Nokia. Pero bueno, ya. Ya, no lo vamos a hacer más largo. Vamos a despedirnos. Déjenos sus likes o comentarios, como siempre. Y síganos en nuestras redes sociales que las vamos a poner aquí abajo en la descripción. Y todas las preguntas, pues muchísimas gracias a todos los que nos preguntaron. Hubo muchas preguntas, pero decidimos seleccionar... Las más repetidas, porque había muchas repetidas. Ya están a las más repetidas, pero también a base a un tema, ¿eh? Así que... Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias por vernos. Próximo video. ¡Fuga! ¡Eh, mijo! Otra vez. Nos vemos en el próximo video. ¡Fuga! ¡Bye! ¡Bye!